Hola Noel, buenos días. ¿Qué tal está el vestuario? Lo primero, después de esa dura derrota en Oviedo, un accidente, dejaron más goles que en los 10 partidos anteriores. ¿Qué tal está el vestuario? ¿Qué conclusiones sacáis? Bueno, a pesar de, como tú dices, la dura derrota en Oviedo, yo creo que ya hemos hecho borrón y cuenta nueva, ya sabemos cómo es el fútbol, igual que con Talibar ganamos y al de dos días perdimos, pues esto puede ser igual, pero al revés. Y vamos ya preparados para el partido ante el Cartagena, con la mentalidad ya renovada, y yo lo veo muy bien y estamos enfocados ya en el partido del sábado. ¿Qué tal, Unai? Buenas. Lo bueno de perder, entre comillas, el otro día es que llega un partido muy rápido, en el tiempo, no da tiempo casi ni asimilarlo, pero es un partido además marcado en rojo ante el Cartagena, que supuestamente va a ser un rival directo en esa lucha por la permanencia. Sí, sabemos que es un partido importante, pero igualmente le damos la misma importancia a todos los partidos, igual que se la dimos a Del Oviedo y se la daremos a Tenerife la semana que viene. Yo creo que todos los partidos aquí en segunda son importantes, son otros partidos muy competidos, y da igual que sea el Cartagena, el Almería o el Cádiz, que todos los partidos son difíciles y hay que dar el 100% para ganarlos. Unai, ¿qué crees que se hizo en Oviedo que no hay que repetir el sábado ante el Cartagena? Bueno, yo creo que nuestros primeros 40 minutos allí son buenos, a pesar de tampoco ser claros dominadores, no estamos tampoco incómodos, tampoco nos generan demasiado peligro, pero a partir de los dos goles cerca del descanso, yo creo que nos hacen daño mentalmente, y en la segunda parte yo creo que intentamos tirar más de corazón que de cabeza. Y muchas veces no nos debe de empujar ese sentimiento de querer ir hacia adelante con el corazón y ser conscientes de que quedan otros 45 minutos y jugar con la cabeza y con calma, sin prisa. Estas últimas semanas estamos hablando un poco de tema de arbitrajes también. Sé que vosotros en el vestuario lógicamente hacia aquí no queréis hablar de esos asuntos, pero no sé qué sentir hay también entre los jugadores ahí dentro, porque es que estamos viendo unas decisiones un poco extrañas en estas últimas jornadas, el día de Granada con esa mano, el otro día se vio una falta muy clara a Tomeo y el árbitro concede el golpe, se irá a verlo a la imagen, no sé qué penséis también ahí dentro un poquito. Sí, bueno, a ver, yo creo que durante el partido, con la tensión y todo, yo creo que ya se nos ve cuáles son nuestros pensamientos, son nuestras sensaciones, pero bueno, como te digo, ahora mismo ya han pasado dos días, no cambia nada hablar del tema del arbitraje, y así de todo, yo creo que cada uno es capaz de sacar sus propias conclusiones y ya está. Por curiosidad, y yo por mi parte cierro ese tema, pero ¿os dijo algo el árbitro porque no había pitado falta? Ah, bueno, el capitán en este caso, a Posti, o a Tomeo, el propio tema que era capitán, llevaba al falte, ¿comentó algo? Sí, según comentó, dijo que no era tanto, era un roce y no era como para pitar, no había contacto como para pitar falta. Pero bueno, como te digo, que cada uno saque sus conclusiones ya de lo que vio. Unai, un poco en el plano personal, bueno, el otro día te tocó entrar por la lesión de un compañero, lo hemos visto en muletas, esperemos que se recupere lo antes posible. ¿Cómo te estás encontrando? Poco a poco has ido cogiendo más minutos, el día de Eibar fuiste titular, ¿cómo te estás viendo en esta etapa en Miranda? Bueno, aunque no haya tenido el protagonismo que igual cada uno quiere, yo creo que igualmente hay que mirar por el equipo y trabajar en el día a día para que el que salga al campo esté preparado para hacerlo bien. Yo trabajo para ponérselo difícil al míster y en el momento, pues como me tocó salir en Eibar o en Oviedo, intentar estar lo más preparado posible. Pero como te digo, no es algo que ahora mismo esté muy preocupado y estoy muy contento con el rol que tengo en el equipo. Ante Eibar jugaste por primera vez como titular y dice, un nivel sobresaliente. Oye, el equipo está jugando con tres centrales, con defensa en par, estáis cinco en la plantilla que podéis ocupar, que está de marcación. ¿Sientes que es donde más competencia hay porque el puesto está perfectamente asegurado? Sí, pero como te digo, no rehuyo de la competencia. Yo creo que para el jugador es bueno que haya jugadores que te hagan mejor y eso, como te digo, la competencia es buena y en el día a día, cada uno, o sea, los cinco que estamos trabajamos como animales, nos hacemos mejores entre nosotros para que el que le toque jugar el partido esté lo más preparado posible. Mira, antes de Athletic tienen un feeling especial, ¿no? Con el tema de Cedigos, este año sois tres. No sé si también tú como central puedes mirarte en el espejo, por ejemplo, de Dani Vivian, que estuvo aquí en Miranda y a su ronda ha llegado ahora el central del Athletic, por ejemplo. Hombre, claro, yo creo que Vivi es un referente para cualquier defensa central que quiera ser defensa central. O sea, encima que he tenido el privilegio de poder compartirlo en el día a día, le ves cómo trabaja, cómo curra, lo competitivo que es e intentas fijarte en él y seguir un poco sus pasos porque sabes que mediante el trabajo se consiguen las cosas. En cuanto al partido del sábado, ese encuentro sí que hay que ganar un rival directo, aunque a la clasificación Millández y Cartagena están separados, pero es un rival que está en proceso de descenso. En Miranda es el objetivo, todos lo tenemos claro, es lograr la permanencia. Se juega en Anduba, donde el equipo se siente muy cómodo. Como decía el míster, es prácticamente la primera final de la temporada. Sí, bueno, igual es pronto para llamar la primera final, pero sabemos la importancia que tiene el partido. Y como te digo, pues eso, hace dos días tuvimos aquel tropiezo en Oviedo, pero ya hemos hecho Borrón y Cuenta Nueva y estamos muy enfocados en el partido del sábado. Sabemos evidentemente la importancia que tiene por el tipo de rival que es, pero como te he dicho antes, todos los partidos son muy importantes y yo creo que vamos igual de enfocados y trabajamos igual de intensos y de fuertes para cualquier tipo de partido. En estos partidos te hemos visto con un vendaje un poco aparatoso, no sé exactamente si estás bien, para jugar tienes que estar bien, pero ¿qué es lo que te ha podido pasar ahí en la rodilla? Si es una molestia menor... No, fue en el pre-partido, en el pre-entramiento previo al partido del Eibar, me di un pequeño golpe en la rodilla, en el levanto del lateral interno y eso, he estado estos días un poco tocado de ese tema, pero para competir estoy, te digo, como al 100%. Estoy al 100%. Porque yo no he llegado a suerte los altos, meставляo un alto compete en la rodilla 2015,